Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Secreto Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto 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 There Eres secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Y no me llames Y no me llames Que me ames delante de la gente, soy tu amigo Hoy te pido que castigo, que valor, que valor Eres secreto mi amor, secreto Eres secreto mi amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha puesto tan discreto Eres secreto mi amor Eres secreto mi amor Eres secreto mi amor Hecho Eres secreto mi amor Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo pero eso de que te olvide no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo, te amo Te amo, soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo, te amo No, no, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar, también poder tocar Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta, me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad E si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Ohedará 熊 Cómo olvidar La magia del primer encuentro, la primer mirada Cómo olvidar La timidez del primer beso, tierna y ruborada Cómo olvidar Tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual ¿De qué manera? ¿Cómo olvidar? Tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual ¿De qué manera? ¿De qué manera? Le dije que estoy enamorado ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible Me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Le dije para ya no preocuparle Que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón y al despedirnos Me dio un beso entre el alma y la mejilla Amigos nada más Amigos solamente Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque amo otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Por lo que sea el destino Por lo que sea el destino Amigos nada más Por lo que sea el destino Que si me duele tu adiós, me preguntaron anoche Que si me duele tu adiós, que si me duele perder Que si te guardo un reproche Que si me duele tu adiós, y yo me quedé callado Y tú ya sabes por qué, y tú ya sabes por qué Siempre fui muy reservado Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Eso no le importa a nadie Eso lo van a saber Mi alma la noche y el aire Que si me duele tu adiós Eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Que si me duele tu adiós Que si me duele tu adiós Di media vuelta y me fui Di media vuelta y me fui Siempre tan mal educado Si no me duele tu adiós Si no me duele tu adiós Si no me duele tu adiós Igual roncarás feliz Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si no me duele tu adiós Y si no me duele tu adiós Que si me duele tu adiós Que si me duele tu adiós Me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía Ayer ni yo lo sabía Ayer ni yo lo sabía Que si me duele tu adiós 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 Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente en mi vida la envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Tengo envidia del viento que te besas y se me antoja Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada Le tengo envidia pues quiero ser de mi feliz cargada Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Ay que bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento Para que, para que llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para que forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz contigo sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Yo lo sé Yo lo sé que al despedirme Otra vez has de decirme a dónde vas Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles de otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, voy a repetirte que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz contigo sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Y no sabía olvidar pero aprendí Él no sabía vivir contigo sin ti Te amé, te di mi amor sin maquillaje, amor que más que amor fue devoción. A cambio recibí el limpio ultraje que le hiciste a mi amante. Corazón, te amé, dejé que tu mano me guiara, me amaste en las tinieblas, pero el sol me dijo que tu amor era fingido, que por qué había escogido este dolor. Márchate, ya no te quiero. Márchate, es lo mejor. Márchate, ya no te quiero. Márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor. Te amé, dejé que tu mano me guiara. Me amaste en las tinieblas, pero el sol me dijo que tu amor era fingido, que por qué había escogido este dolor. Márchate, ya no te quiero. Márchate, es lo mejor. Márchate, ya no te quiero. Márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor. Márchate, ya no te quiero. Márchate, yo busco amor. Márchate, sin maquillaje, sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor. Márchate, ya no te quiero. Márchate. Las tres de la mañana me dieron sin dormir. No es raro que suceda desde que te vi partir. Adornan tu recuerdo, la burla del reloj, el humo del cigarro que no quema mi dolor. Duele el amor, duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos, diablos te perdí. Duele el amor, duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos. Te perdí. Las tres de la mañana me dieron otra vez. Usando tu recuerdo pasa uno y otro mes. Mi vida es más oscura que el negro del café. Te fuiste y me juraste nunca, nunca más volver. Duele el amor, oh sí. Duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí. Duele vivir sin ti. Duele el amor, oh sí. Y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí. Duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí. Duele vivir sin ti. Duele el amor, oh sí. Y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí. Duele el amor, oh sí. Duele vivir sin ti. Y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí. 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 Por eso es que te dejo mi nueva dirección Por si necesitaras un día de un amigo Yo quiero recordarte que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca volviera yo a encontrarte Antes de despedirme yo quiero suplicarte Regálame otra noche hasta que llegue el día Y después yo me marcho, sí Me marcho vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Por si acaso mañana me llegas a extrañar Y la melancolía Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame 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 una noche más Una noche más Una noche más Regálame una noche más Regálame una noche más Regálame una noche más Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Regálame una noche más Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento es por no hacerte mal Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, amorcito mío Mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es malo, y menos pecado es excepcional Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, amorcito mío Amorcito mío Felicidad, voy a salirme de tu vida Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy No por favor no llores Cuando en tus ojos vi, ese tierno mirar Se fue por tierra mi promesa de ya no volverme a enamorar Entonces comprendí, que me iba a fallar Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer, ya no entregarme prometí Me enamoré, me enamoré de ti Cuando a tu piel rocé, sentí la eternidad ¿Qué había pasado subsistiendo sin tu amor? Que es mi felicidad Entonces comprendí, ya nada es igual Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer, ya no entregarme prometí Me enamoré, me enamoré de ti Ya no entregarme prometí Y aunque a tu piel rocana se... Te amé como jamás pensé podría llegar a amar Te amé, te di mi amor, te di mi vida Que pronto escapó la prófuga felicidad Que pronto la maldita despedida Y con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor me es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más onda mi herida Te amaba, me amabas Después no supe, ya no supe que pasó Te amé como quisiera yo poder volver a amar Pero un amor así no se repite Hay nubes en mi cielo y cuando empieza a lloviznar Que el corazón me exige que te grite Que con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor me es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más onda mi herida Te amo, no me amas Ahora entiendo, eso fue lo que pasó Te amo, no me amas Ahora entiendo, ahora entiendo Eso fue lo que pasó Te amo, no me amas Te amo, no me amas Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Sentirse amado Que amar sin que haya contestación ¿Verdad? Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Imploré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Imploré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele Igual como tú sufres Igual como tú sufres Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploraste Imploré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele Verdad que duele Chau, chau, chau Chau, chau, chau Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias Dice hay un capricho que no has realizado Dice hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón De cualquier modo ya te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias señor Por este día Que bello amanecer Que hermoso es tu sol Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias 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 por la luz de las estrellas Por poder girar con ellas Y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer Señor tu amor, tu poder Gracias Gracias señor Gracias Porque cuando yo te pedía de todo Para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida Para disfrutar de todo Gracias señor Gracias 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 por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias 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 por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento Por la sombra del cifrés Gracias 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 Que mi talón de aquiles Son las risas infantiles Y la paz de la vejez Por los niños Por los niños, por la paz Por la paz de la vejez Gracias Gracias Señor Otra vez Gracias Señor Otra vez Gracias Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones Las tres amonestaciones El Señor cura mirada Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Porque ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer Fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones Las tres amonestaciones Son las tres amonestaciones Son las llaves de la casa Donde ayer Fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Mientras la gente escuchaba El ojo de la jardín Estudado Minement tro Do El de Tu Lil Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mí vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Te gané con mis verdades Te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor si mi alma miras No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mí vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo morir Música Música Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente mi vida, la envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tus sueños Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Le tengo envidia del viento que te besas y se le antoja Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Ay, qué bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia